Humor preparado, con algo me apuntó, encendí la luz cuando dije en un ladrón Cuando me miró, yo temblando lo miré, cuando se acercó, yo sin hablar a mi gente Salga de la cama, me seguí caminando, yo lo apetecí, ¿qué era lo que pasó? ¿Qué era lo que pasó? Se desmayó Ay, ven, 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 ya lo suelo bien Ay, pero ven y ven y ven a rodarme a mí Ay, pero ven, 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 ven Ay, pero ven y ven y ven a rodarme a mí Cuando me miró, yo temblando lo miré, cuando se acercó, yo sin hablar a mi gente Salga de la cama, me seguí caminando, yo lo apetecí, ¿qué era lo que pasó? Vamos, vamos, ¿qué era lo que pasó? Se desmayó Ven, 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 ya lo suelo bien Ay, pero ven y ven y ven a rodarme a mí Ay, pero ven, 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 ven Ay, pero ven, 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 ven a rodarme a mí Ven, 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 ven Ay, pero ven, 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 ven a rodarme a mí ¡Sí!